La creación de bancos de semillas manejados por las comunidades en ocho estados del país tiene como objetivo su conservación, defensa y reproducción. Al mismo tiempo, los responsables comunitarios de los bancos intercambian experiencias en la utilización de las diferentes variedades de semilla. Tras la amenaza del cambio climático y la utilización de semillas pirata, cerca de 800 productores agrícolas trabajan en la conservación de especies nativas de maíz, frijol, chile, calabaza y quelite. Estas semillas son conservadas en los llamados bancos comunitarios que funcionan en las propias casas de los agricultores. Los bancos comunitarios son una alternativa ante el cambio climático. A veces ocurren desastres naturales como ciclones, como heladas, sequías y no tenemos una respuesta a veces rápida para enfrentar estos desastres. Así que los bancos comunitarios permiten la conservación de las semillas. Aunque ocurra cualquier eventualidad, los productores tienen semilla para volver a sembrar al siguiente año. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y el Sistema Nacional de Recursos Fitogénicos para la Alimentación y la Agricultura, ambos organismos dependientes de la Zagarpa, contribuyen con estos bancos comunitarios a través de los recursos y la capacitación para la conservación. Empezamos con una colección de semillas de los propios agricultores que manejan en sus casas y que sirven de alimento para cada una de las personas. Con estos maíces hicimos un banco comunitario de semillas. En la actualidad, existen 21 bancos comunitarios de semilla en 8 estados de la República. Tan solo en Oaxaca, 275 productores de 10 comunidades realizan los primeros experimentos de conservación de al menos 13 de las 37 razas de maíz que existen en ese estado. Se guarda hasta que sale la próxima cosecha con la finalidad de que si ocurra un desastre, él tiene semilla para volver a sembrar. Los agricultores cada año seleccionan semillas de su propia cosecha y no gastan, no erogan ningún dinero para comprar semillas mejoradas. Con estos bancos comunitarios, la Secretaría de Agricultura fomenta además la agricultura familiar y de traspatio, de la que dependen más de 5 millones de personas en el país.